Muy buenas a todos, y... Bueno, hemos vuelto a las praderas, y si, ahora tenemos que volver al castillo de Peach para... Bueno, para ver que tal están las cosas, aunque, bueno, no se muy bien, ah, bueno, no se muy bien que vamos a hacer, pero, antes de nada, aquí tenemos un centro de información, Lakitu, y bueno, Lakitu nos ha dicho que, jeje, nos ha dicho que, bueno, no voy a decir nada, en lugar de eso, vamos a verlo, ya sabéis, una imagen vale más que mil champiñones, toma ya, que pedazo de recreativas... ¡Tienes que la caja, que son una imagen de la iglesia! ¡Que he perdido el sitio, y bueno, enapper tu casa! ¡Oh! ¡Que te has hecho otra vez! ¡Sí! ¡Si, ah, mira! ¡Tes este tiempo! ¡En serio! ¡Es ver, que se mustnice la iglesia! ¡Que la blanca! ¡Oh, qu重ate el niño! ¡Es así! ¡Ah, no, no! ¡Sabe, eh! ¡No te quiero saber más! ¡No te quiero saber más! ¡Vamos! ¿No son las gallinas? ¡Ahora será algo bueno! ¡Todo bien, Lackitu! ¡Lackitu, Lackitu, Lackitu! ¡Estáis llenos de sorpresas! ¡Esta pequeña pausa! Ok, pues ya, vamos rumbo al castillo de Peach. ¡Listo! ¡Suscríbete al castillo! ¡Ey, hola! ¡Hasta de estar en cuenta! Pues... ¿Hasta de estar en cuenta? ¡Mmmmm! No hace falta que termines la frase, créeme. Lo sabemos, ha sido secuestrada. ¡Otra vez! ¡Mmm! ¡Ya, ya, ya! ¡Nos hacemos la idea! Ah, bueno, lo raro sería que no hubieran secuestrado a Pitch, ahora que pienso que no hubieran secuestrado a nadie, ahora que lo pienso. ¡Oh, mamma mía! ¡Bueno, Ritmo, chicos! ¡Vamos allá! ¡Mamma mía! ¡Ciento tres! ¡Guau! ¡Eso ha sido un buen golpe, sin duda! ¡La leche! ¡Vaya pedazo de golpe! ¡Bueno, Ritmo! ¡Pero Paper tampoco se queda atrás! ¿No hay un buen golpe? ¡Pero, no hay un golpe! ¡Pero, no hay un golpe! ¡Pero, no hay un golpe! ¡Ayuda! ¡Pero, si! ¡Ap! 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 ¡¿Asigás?! Si, no vale elicio. ¡Se acercó a ti! No, no, ni siquiera hay. No, no, ni siquiera es. ¡Ahí ya estaba demasiado! ¡No, ni siquiera habría que ser! ¡No, siquiera me ocurrido! ¡No me haría! No, 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 hum! ¡No puedo ver eso! ¡Espisos! ¡Es posible que se haga nada! Ahora sí. Voy a invitar a la chamelema. Voy a invitarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Están bien! ¡Pues sólo tienes que completar su plenado! ¡Suscríbete al canal! ¿Tampoco mágine? ¿Tampoco? ¿Tampoco de todo? No, nace... No tenemos nada en los entornos, pero no podemos tener ninguna parte de la vía en la puerta. ¿Y esto es? Hablizaje. Que bebo, y significó el seguimiento. ¿Sin parece que tenemos un castillo deuring? ¡No... Ya que es lo que te llamo la pinta.... Es que tiene un castillo de Yuji! Oh, oh, oh. Bambi también tengo curiosidad por verlo. Tiene que llegar a... Tiene que llegar alأ przysz. Te la pinta... ¡Pero te levantas前, y ahora te lo haces más! La verdad es que no te lo haces. ¡Ah! ¡Soy tan fuerte y lo pareces y la cara a la cual no te atrasa! ¡La verdad es que creo que no me conozco! ¡Pero siempre puedes ir! ¡Uy! ¡Due así! ¡¿Lo has vuelto?! ¡Uy! ¡¿Y esto ha vuelto? ¡Y si ves el verdadero tipo de nombre! Imagínate que estaría cerca del niño... ¿Qué pasa? ¿Pero no puedo creerlo? ¡Pero no puedo creerlo! ¡Pero no puedo creerlo! ¡Esto es lo que me dejas! ¡Que no puedo creerlo! ¡Pero lo que tengo que creerlo! ¡Pero que se lo hagan! ¡Ehhhhhh! ¿Pitch? ¿En serio? ¿Te estás hablando? ¡Pero que no me lo habides! ¡Ya! ¿Porque? ¿Es un nuevo juego que te haces? Verde que me da a la escala, y me dejo que me traslamos las fotos. Debería que estás con la escala. ¡¿Había que le están perdidas?! ¿Y de qué pasa? ¡Por que me dejo! ¡Porque no puedo desplazarme! ¡Mira! ¡¿Por qué?! ¡No estoy perdiendo por la escala! ¡Yo lo puedo traer! ¡¿¡¿Y!? ...¡¿¡E-E-E-E-E-E!? ¡¿E-E-E-E-E!? Eh... Vale. Mario, Luigi, Paper, hay que darse prisa. Ahora mismo tengo mucho miedo por estas dos. No por que estén secuestradas por Boussy, sino por que, como se tiñen el pelo de morado, esto va a ser un desastre. ¿Pero qué? Eh... Vaya. Creo que, después de todo, no somos los únicos que estamos atentos a esta conversación. ¡Suscríbete al canal! Si, entonces, ¿de qué efecto haces? ¡No! ¿Qué? Bueno, puedo... O sea, ¿cual es este color? ¿Qué? Me parece una pequeña temperatura. ¡No puedo hablar con los amigos! ¡A ver! ¡Hasta la vuelta! ¡Si se te mueve a la red! ¡No importa! ¿Sie se mueve al capítulo de polvo? ¡Si! ¡Hasta la vuelta! ¡Todo es! ¡¿Quiere un capítulo de polvo? Este es el coro de marrón. Recuerda que hay un coro de rojo de polvo. ¿Negros? Es un color marrón, ¿verdad? ¿Puedo tener una villa? Ah... Después de... No, la verdad es que no. Conociendo a Bowser me parecería hasta... Hasta raro que no tuviera algo de esto. ¿Puedo tener una villa? Ah... ¿Por tener una villa? ¡Oh! 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 ¿Qué es lo que te costa? Ah... Playersas de miedo... Tal vez,��os.... Marshmantea,ay две位置 deGBames Presidente... Ahí ¡Oh!, ves que... Es así que los marrones se diagnostican... ¡Ah! Tengo que aprovecharme que eso es todo el viaje de los peces. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡chistos!!! No puedo ir a hacer más. No te preocupes, pero no te preocupes. Si, ¿por qué? No lo sé. ¡Nosotros, vamos a ir a un lado! ¡No te preocupes! No te preocupes. ¿Se acuerda? ¡No te preocupes! 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 O... ¡¿Qué es esto?! ¡Suscríbete y activa la nación! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Creo que vamos a hacerle caso a Aurelia. Después de todo, ella controla todo esto. Además, ¡que son los pesados que te han comido! Si, al contrario, por eso tendremos que tomarme un panteón nuevo. ¿Existe que hay un panteón nuevo? Si, con esto la película que se ha montado del Toad, me he perdido un poco. ¿Qué? ¡Vamos a la mañana! ¡Pero en vez de que ambos te fijas! ¡Muy bien! ¡No hay otra cosa! ¡Pero no se lo elegimos! ¡No tenemos otro camino! ¿Si? ¿A todas esas terminas? ¡A ver! ¡A ver! ¡Bienvenidos! ¡Bla-bla-bla! ¿Crees que esto es una base de sessions? ¡Bien, buda! ¿Eso es una base de Close? ¿Quieres que esta base de la supers? ¡Eso es una base de los super! ¡A ver! ¡Te lo intento hacer! ¡A ver! ¡Y ahora vamos a comprar champiñones! ¡A ver! 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 ¿Quieres que a ti haya un chimpi? ¿Pero no hay chimpi suficientes? En la que no hay chimpi... ¿Qué pasa? ¡¿De acuerdo que hay una chimpi? ¿Este es lo que pasa si no hay? ¿De acuerdo? ¿Puedo ir a la chimpi? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡De acuerdo, no! ¡Monte Friolero! Parece muy útil. ¡Gracias! ¿Pero estás a encontrar la idea de los barajos? ¡¿Puedo ya verlas que tengo en la parte de este barajo? Pero para mí se ha gustado. ¡¿Puedo descubrir lo que te gusta?! ¡¿Puedo encontrarlo en el mundo?! ¡¿Puedo encontrarlo?! ¡¿O sea que se has? ¡¿Puedo encontrarlo de esta barajada?! ¡¿Puedo encontrarla el barajado?! ¿Me interesa la oportunidad...? ¡Eso es mas trabajo! ¿Pero que he podido imponer algo? No puedo portar una caja con un poder. No puedo optar un poco de gusto. ¿Sigo la alternativa en los campos? Vamos a comprar esta carta. ¡Vamos a ver esto! ¡L-Oh, es la vez que te merge el mismo! ¡S-LL-Sch-H-H-J-H-J-H! ¡No te arreglo! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S... ¡Ya... es algo que nos żeń! ¡Y si tijeras! D-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-S-S-S-s-S-S-S-S-S-S! ¡No es que es la étnida! ¿Dónde pese a que podamos ser libidita y que podamos tenerlos? ¿Está bien? ¡Pero no hay que cambiar las cartas! ¡Soy bien! ¡Pero no tengo nada de uso! ¡Pero me voy a salir de la parte de abajo de nuestro lado! ¡Pero no puedo dar vuelta a este lado! ¡Pero no puedo hacerlo! ¡Porque no puedo salir de la parte de abajo! ¡No puedo ser! ¡Sí, señor! ¡Pero no lo dijo! ¡Suscríbete al monte Friolero! ¡Eso de cambiar su estilo de toda la vida me parece un poco raro, porque ese vestido rosa le sienta de maravilla, y ese cabello rubio es hermoso, y ni siquiera sé cuál es el color terracota! Y yo, dándole que te pego pensando en qué color es el terracota. Es que no sé qué color es el terracota. A ver, ¿qué color es el terracota ese de los champiñones? Es marrón, ¿verdad? Tiene que ser marrón. Espero que sea marrón, porque si no, no tengo ni idea de cuál es. Ah, de todas formas, creo que Peach y Peach son perfectas tal y como son ahora mismo. Por mi, vamos, creo que son las perfectas princesas. ¿Pero qué? ¿Floro? Ah, bueno, sí, es Paper Floro, que está persiguiendo al pobre Toa. Ah, sí, Paper Floro. Vaya, vaya y vaya. Eh, hola, Floro. Bueno, digo, Paper Floro. ¿Floro? Y después, ¿por qué? Ah, vale. Pero, por favor, sé breve. ¿Pero qué es lo que se puede hacer? ¿Pero qué es lo que se puede hacer? Ah, no. Técnicamente es el mismo floro, solo que del mundo de papel. ¿Pero qué es lo que se puede hacer? ¿Pero qué es lo que se puede hacer? ¿Pero qué es lo que se puede hacer? ¿Es cosa mía o esto tiene para rato? ¡¿Acá tiene esta otra girl qué es lo que se puede hacer! ¡ ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Devuélvemos el bloque! ¡¿Qué? ¡Ah! ¡Horror! 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 ¡No! ¡No! ¡No te rías! ¡Qué horror! ¡Es broma, ¿no? ¡Pero qué? ¡Eh! ¡Quieto parado! ¡A ver! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿No te permitas de recuperación from? WHUE ¡Oh! ¡Goletta, su Venezuela! ¡No! ¡No te salgas, pero no debes tratar por trial de última vez! ¡¿H canta que allí te engu인�as estas entregar deslizadas por Boo? ¡Listo! ¡¿De acuerdo ando en el bosque?! ¡Peroели algo así en el bosque! ¡¡El bosque!! ¡Soy para que el bosque! ¿Que pasa ahora? ¡Quiero que no es posible! ¡Dios! Seguimos en casa, Fhin gano... ¡¿Lo vamos a hacer?! ¡Papte! ¡Los los fuimos! ¡Vamos! ¿Como? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué? ¿Esto no estáis? ¿Por qué? ¡Esto ya estáis! ¡Gracias! ¡Lo siento! ¡Que vale! ¡Que vale! ¡Que dude! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡Ah! ¡Aa la vuelta de este mundo es mejor que me va a hacer con ustedes! ¿Hasta un poco más que eso? Cuando se teasing, ¿o que es el problema? ¿Nuestra life? ¡Nuestra vida es tu forma! ¡Nuestra vida! ¡Es nuestra vida! ¡Nuestra vida es nuestro trabajo! ¡Ma- tuve! ¡No te suena la vida! ¡No te suena la vida! ¡No te suena la vida! ¡Pum! ¡Mamma mia, Mario! ¡Mamma mia! ¡Sí! ¡Mamma mia, Mario, Titan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo es el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a los próximos videos! ¡Suscríbete al canal! ¡Deja que no ve, pero así es! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fontóns! 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 ¡Es corta a cobertura! ¡Fontóns! ¡Vamos! ...¡Suscríbete!! ¡Aaah! ¡Que miedo que tengo! ¡Aaah! ¡Lluigi! ¡Toma! ¡Listos! ¡Toma! ¡Por listo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pensaba que iba a atacar a Luigi otra vez, pero no! ¡Parece que no! ¡Aaah! ¡Parece que no! Ya jamás me doy cuenta ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios, Pruyes! ¿Es una cosa mía? ¿Esto no se va a acabar nunca? Tengo la sensación de que esto no se va a acabar nunca. ¡No mola! Bueno, en parte sí que mola, pero... ¿Qué pasa? ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¿No? ¿O sí? No sé. No lo tengo muy claro. Bueno, vamos a... ¿A allá? Es que no sé muy bien qué hacer ahora. ¡Si! ¡Es que parece que no se acaban! ¡Es que no se acaban de venir! ¡No, por favor! ¡¿Qué mal?! ¡¿Qué mal?! ¡Eso es lo que! ¡Eso es lo que está pasando! ¡Es que no me has visto! ¡Eso es lo que es! ¡Espera! Creo que... ¡Es que eso es lo que dios! ¡Eso es el floro de verdad, ¿no? ¡Es que eso es lo que dios! ¡Es que eso es lo que dios! ¡Eso es lo que dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo empezar por que esta una de las listas? D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D ¡Pero no! ¿Y tuve que es esta? ¡No te puedo que gente! ¡Y encima atacas al pobre Luigi... ¡¡Que injusto! ¡Ay! ¡No te matas! ¡Ahora! ¡No te sintiéndolo! ¡Vamos a ir, ¿estas? ¡Vamos! ¡En serio que no voy a perderla! ¡Vamos! ¡No te supone que he dejado nada! ¡Tengo que perdera esta la puerta! ¡Primiento eso! ¡Minero vale! ¡Vamos a ir... ¡No, no, no! ¡Pero el hombre! ¡No, me dañabas! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me miras! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Loro, eres un tramposo! ¡No no olvides que me ayudara a acercarse! ¡Como soy discounted de amigo! ¡Justo de arriba! ¡Esta no es la gran parte del juego! ¡Use es suyo! ¡Dios, claro! ¡Soloro! ¡Se falsificó! ¡¿Y después de esto?! ¡Oh, pues a mi maldita vez! ¡Soloro lo vamos a hacer! ¡Para que no se los dejan a hacer esto! ¡Soloro! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto, lo armado es que su beso es lo que he hecho, ahora. ¡Muy bien! Aquí tiene que llegar. ¡Puede que hay nada! ¡No me parece! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Estoy tan bien! ¿¡Muchas vez que para perseguirlo, no hay nada! ¡Tiene la luz de aquí! ¡Oh! ¡Oh, que pasa! ¡Ya no! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ya no puedo creerlo! ¡Esto es lo que sos tan malo! ¡Esto es lo que hiciste! ¡Esto es lo que es lo que hiciste! ¡Que impaired que no tienes! ¡Sí, pero tú quearım ser así! ¡Gracias! 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 ¿Cuál es? ¡Que se cuando llegue! ¡Gracias! ¡Tengo prisioneo que estaba digamos! ¡Gracias! ¡Soy haciendo prisioneo! ¡Para ver! ¡Como lo suédo! Y, por favor, no me dijeron que esto no puedo. ¡Nos vemos que si esto no pasa nada! ¡Estoy entiendo al sistema! ¡Gracias! 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 Esto lo harás. ¡Sosotros he intentado para mi! ¡Muchas gracias! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Le he casado! ¡Aquí está el centro del plástico! ¡Soy a la casa! ¡Estoy aquí! ¡Es el otro lado que Try spending! ¡Estoy fuera! ¡Se lo cayó! ¡Inscribimos! ¡¿Pero que podrías conocerlo? ¡Inhalar! ¿De acuerdo! ¡Inhalar! 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 ¡Nunca! ¡Inhalar! ¡Bien! ¡Inhalar! ¡Inhalar! ¡Gracias! ¡Inhalar! ¿Quien? ¡Que se trata de necesitarlo! ¡Que, por favor! ¡Cthat's not curing! ¡Un ser que logro! ¡Que se vea la Palabra! ¡Otra vez! ¡Otra vez se lo que pasa! Si, me parece comer, ¿qué dejas darle? ¡Suscríbete! ¿¡Suscríbete! ¡Lo siento, Si! ¡Pero hay que hablar y camelotees! ¡Nos vemos! Nos vemos en el próximo... ¡Para que os vayamos a que lo podamos volverse, pero lo es que tenemos que apareceris! ¡Sip, Lidea! ¡Es tuve un hábito! ¡Es un hábito más interesante! ¡Hace que民udiría! ¡Aha, esuviría! ¡Di Da... No! Si tienes toda mi cueva, ese nombre de astros. El truco, esto para que lo vea ser un renato de peligro. Lo tengo como vitaminas. Hasta lasimas gracias. ¡Este vas a regar todo lo que corrisas a este momento de encuentro! ¡Si! ¡Ah, no, no! ¡Oh, yeah! ¡Pum! ¡Esto se muere el centro de la carrera! ¡Eso vale! ¡Ah, no sé! ¡No sé! ¿Donde pides la forma? ¿Es mi culpa, este disperso? Álvaro, ¿no? Pero no hacemos más allá. ¡Mi falta de las gallinas! ¡Eso no lo hagas por seguir aquí! ¡Es posible que no lo consiguió! ¡No es verdad, vamos! ¡Ahhh, ¡es verdad, vamos! ¡Eso era el floro de verdad! ¡Ja, ja, ja, la victoria es nuestra! ¡Qué tal, que vale! ¡So muchachos! ¡Y este es el floro de verdad! ¡Vamos a ir! ¡Oh, este es el gran capítulo! ¡Es un gran capítulo que te da! ¿C sleek? ¡Ya veo! ¡No! ¡No has perdido el que más! ¡Es posible que otra! ¡Listo, ya no te da la pierna! ¡Parece! ¡Eso es la fecha! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Yahoo! ¿Cómo vas? No se puede. ¡¿Cómo vas? No lo sabes. Dios mío. ¿Estás buscando? ¿Estás buscando algo? ...¿Corto una vapor de agua? ¡Chef! No me desnudo. ¡L-L-L-L-L-L-L-L-L-L... ¡Qué tal! ¡D-L-L-L-L-L-L-L-L-L... ¡Eh! ¡Solvete a guardar, no le vas a expulsar! ¡En serio lo hiciste! ¡Gracias! ¡Muy bien, Silvia! La verdad que va a estar lo siento, ¿no? ¡Es brutal! No, no sé, ¿ITO! ¡No es verdad! ¿No hay nada más que...? ¿Por que tengo que...? ¿No, pero lo que tengo a la cual es por estar por cierto? No puedo. ¡Vamos a la maravilla! ¡Vamos a dejarlo aquí, pero antes de saludar a Yoshi! ¡Sip, Juan! ¡Nadie! ¡Que tenga la maravilla! ¡Tengo que hacer el niño que me imagino... No, que vaya bien! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!